y la verdad es que si ustedes escucharan pues nuestros pleitos fuera del aire aquí se habló hasta de hice, de no hice de que sácame, de que no sácame de que vete de que vete sin mí, de que Romero y yo no vamos sin ella vimos cosas vimos cosas también estamos de vuelta aquí en su programa favorito del mediodía y vamos con cine con el panda a hablar de series que he visto en estos días y también nos puede llamar, atención al lado, tu segmento y el mío nos puede llamar al 809-338-1033 o al 809-200-0057 y contarnos que estás viendo y que le gustaría recomendar a nuestros oyentes vamos a hablar de The Umbrella Academy que terminé la season 3 antes de ayer el domingo miren, la verdad es que The Umbrella Academy es una de mis series favoritas de Netflix, me encanta me fascina tiene una combinación perfecta entre las cosas ¿cómo se llama esto? y reales o sea, ciencia ficción con comedia con pop culture con muchísimas cosas que me encanta tiene que es lo que siento que le falta un poco a Stranger Things que es la parte de la comedia por eso no conecté tanto con Stranger Things porque a mí no me gustan de por sí las cosas muy de ciencia ficción entonces sin embargo cuando la combinan con comedia pues sí me parece una combinación interesante esta season de The Umbrella Academy la tercera para mí no es la mejor de todas de hecho me atrevería a decir que es la peor de las tres sin embargo sigue siendo buena sigue siendo entretenida sigue siendo o sea sigue siendo muy ¿cómo se llama esto? muy ápera muy divertida muy dinámica muy chistosa el personaje para mí el mejor actor de todos es Five impresionante tú de verdad llegas a creer que él es un viejo para el que ha visto la serie sabe a lo que me refiero y Klaus para mí es maravilloso también ¿y el mono cómo se llama? el Pogo pero Pogo no voy a decir spoiler pero Pogo hace un tiempo que ya no está se murió lo mataron Graciela pero por Dios lo mataron gente entonces esta serie está en Netflix tiene tres temporadas de 10 episodios cada una es decir 30 episodios entonces vamos a dar algunos datos curiosos de The Umbrella Academy si eres fanático de The Umbrella Academy probablemente ya sabías que el autor del cómic es el vocalista de My Chemical Romance Gerald Wade sin embargo un dato curioso sobre este cantante es que es egresado de la facultad de arte y fue editor de DC Comics su mayor inspiración para crear The Umbrella Academy fue Doom Patrol y Hellboy además el cantante también reveló a Rolling Stone que los personajes tienen algunos fragmentos de los integrantes de la banda de My Chemical Romance My Chemical Romance ustedes saben cuál es When I was I am the my father took me into the city to see all my demons eso fue como de las menos conocidas no eso es Black Parade y ellos tienen Elena que fue la que sacaron primera originalmente la serie iba a ser una película Gerald Wade reveló que Universal tenía intenciones de convertir el cómic en película sin embargo nunca se concretó como sabemos la historia fue llevada a la pantalla chica por la plataforma de Netflix la suplente de violinista de Elliot Page fue una profesional de 16 años Elliot Page reveló que aprendió a tocar el violín para interpretar a Vanja con su profesor que tuvo en el set sin embargo la producción requirió de un doble para filmar las escenas más complejas tratándose de una violinista profesional de 16 años llamada Imogen Slows quien ganó el primer lugar en la asociación del Festival de Música en Ontario en 2017 Aiden Gallagher no se permitió filmar cuando usaban armas el actor Camaro Britton quien interpreta a Hazel reveló que Aiden al tener 15 años no se le permitía trabajar en el set si habían armas debido a una ley de trabajo infantil así que la mayoría de las escenas de combate de Five 6 rodaron con un doble de acción como saben Five es un es un niño actor es un adolescente pero en la serie es como un viejo que se quedó atrapado en el cuerpo de un niño esto es Umbrella Academy búscala véala la verdad que es maravillosa a mi me encanta esta season Allison me dieron ganas de entrarme a la televisión y asesinarla porque el desarrollo del personaje de esta season fue un poco turbio un poco oscuro también alguna serie favorita de Graciela es The Boys que es de Amazon Prime de Prime Video ya voy por el sexto episodio faltan dos para que se termine la season debo decir igual de maravillosa que las otras season es superhumor negro es ridícula es oscura tiene ese gourd el tema del sanguasa tiene como esa cosa de sangre de tripa es la verdad una combinación chulísima y debo decir que este actor de Homelander es increíble su trabajo espectacular una máquina exitosa es increíble de verdad no sé como no le han se llama Anthony Starr como no le han reconocido su trabajo más en las premiaciones la prensa porque increíble el trabajo de ese hombre increíble esa escena del último episodio frente al espejo el que la vio sabe cual es y la verdad es que es maravilloso su trabajo maravilloso esta season es fantástica hasta el momento tiene seis episodios de ocho que van a salir o sea en dos semanas ya termina la season y vamos a tener que esperar otro año ya la season fue renovada para una cuarta temporada o sea que ya tenemos eso seguro por ahí ah y el final de Don Berl Academy fue un final abierto que mataron a Pogo gracias a la gente que mataron a Pogo eso no fue ahora muchacha y la verdad que quedó abierto para que vengan seasons en lo adelante o sea que que bueno lo malo de esto es que señores ver una season en una semana y esperar un año pavela oye es deprimente es deprimente porque antes las temporadas duraban 24 episodios Grey's an Army Desperate Housewives Lost y todo eso pero ahora o sea duran 8 episodios 10 episodios 12 como mucho y uno tiene que esperar un año para verlo a veces hasta más Euphoria como sabemos va a estar para el 2024 wow la temporada 3 mira una vieja y élite que no la sigan haciendo élite que no la sigan haciendo no sé si han visto algo ustedes en estos días que puedan mira pues yo he visto Iron Chef y soy más viejo que andar a pie pero bueno lo he visto eso es lo que tú estás viendo lo he visto un par de veces pienso dejar de verlo porque me antojo de lo que cocina y pues no lo puedo comer estoy embarazada no quiero verdad pues problemas en mi vida eso por esa parte también inicié a ver una cosa que se llama First Class loquísima de esas realidades que a mí me gustan charlos ah eso es como de unos ricos de unos niños ricos son unos españoles que viven en Barcelona pues tienen una vida muy lujosa así como bien loca le empecé a ver anoche como que lo quité pero bueno yo empecé a ver ayer la season 2 de The Fly Attendant ya terminé el primer episodio me faltan 7 más para terminar esta season eso está en HBO Max The Umbrella Academy está en Netflix y The Boys está en Prime Video así que ya saben también estoy viendo The Office paralelamente para dispersar la mente y The Office yo estoy sorprendido de que me esté gustando The Office porque yo pensé que nunca me iba a gustar eso sin embargo me ha parecido súper entretenida es un humor inteligente tú tienes que ser rápido pensando para que te deslizas The Office es que no es un humor inteligente al revés es un humor básico para mí para mí no para mí no es básico para mí es un humor bien particular no todo el mundo entiende los chistes de The Office bueno ok pues ahí tampoco estamos de acuerdo como siempre entonces nada tenemos más opciones señores hasta aquí pues sigue con el panda por ahí por ahí venimos con más ya probaste la nueva Bacon Grill Cheese quesadilla de Taco Bell es una deliciosa quesadilla de pollo con salsa chipotle cubierta con una capa de queso gratinado y el más crujiente Bacon por encima disponible en Santo Domingo y Santiago por tiempo limitado Taco Bell por ahí venimos con qué Graciela ni sabe porque no tiene el idioma abierto como que se le acogió a la gente con Larry Marfiaggio y qué gracias Víctor te queremos la gente vive hablando de Larry Marfiaggio últimamente y en eso en nuestra radio hablan cada rato no sabía lo de esto en nuestra radio 809-338-1033 y en 809-20000